Guardando atención Con tranquilidad, con parsimonia Con esa quietud que me caracteriza en estos momentos Vamos a seguir brindando información Hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío ¿Y saben qué? Sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme, sigue el chisme Se están diputando tres candidatos Que han hecho en los últimos días esfuerzos sobresalientes Han puesto a funcionar sus equipos Se han manejado logísticas E incluso se está permanentemente en el territorio Para lograr la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este Uno de los municipios que contiene mayor cantidad de electores de República Dominicana E igual número de habitantes Primero se le vio al presidente de la fuerza del pueblo levantarle la mano A Julio Romero Miren aquí, chequeen Esto ha despertado un monstruo Muchos a favor Pero más en contra Porque comenzaron a sacarle los trapitos al sol a cada candidato Pero el caravaneo no cesa La carnetulenda política tampoco se para o se detiene E inmediatamente en el territorio Los caballos del PRM acudieron allí también Para que, sin lugar a dudas Posicionar su candidato y demostrar con fuerza y mollero político Que es el que tiene mayores posibilidades según su perspectiva Dicho por el propio candidato presidencial del PRM La Tacho es el mejor candidato por mucho Y vamos a trabajar juntos Para hacer de Santo Domingo Este El municipio mayor de todo el país Una verdadera metrópolis Con servicios Es más Yo anuncio aquí Que la UAS ya Vamos a empezar A licitarla Para poder construir en el segundo semestre O a 300 Santo Domingo Este Ese tipo de proyectos Lo vamos a realizar junto a la alcaldía Para tener con mi coordinada Un verdadero desarrollo para Santo Domingo Este Y le repito Ok Todos los cañones se enfilan hacia Santo Domingo Este Los diversos colectivos políticos están allí Haciendo su más grande esfuerzo Para lograr la admiración a esa alcaldía Pero no obstante a eso El presidente Habría dado esas declaraciones Apoyando a su candidato Y de inmediato fue reportado Por otro candidato Me he enterado Que por aquí estuvo ayer el presidente de la República Me he enterado Ellos sabían Que nosotros veníamos para acá hoy Que estaba programado Con mucho tiempo de operación Y si vinieron ayer Era porque querían echar un pulso Por nosotros Ok Entonces De un lado se echa el pulso De un lado se echa el pulso Y se va al rescate Y del otro lado se toma el camino menos malo O el más común de los caminos Que es el bueno Entonces Los electores tendrán la oportunidad De elegir Entre un gerente Un candidato Y otro gerente De Juegos de Azar Y vos No, yo no tengo nada que decir No tiene nada que decir No Pues yo soy Santo Domingo Este Yo ni nada voy a decir ¿Y por qué usted no va a decir nada? No, porque no ¿Verdad Rafa? ¿Usted qué tiene que decir? Mira Yo creo que uno de los acontecimientos Más relevantes Que ocurrió Fue el hecho de que Cristina Lizardo Que es la candidata a senadora de la Alianza Pero es una miembro distinguida del comité político Del partido de la liberación dominicana Ajá Acompañó al doctor Leonel Fernández En esa esplendorosa caravana Que llevó a cabo la fuerza del pueblo Sí Que según dicen Ha sido una de las más nutridas En la historia de Santo Domingo Este Pero muy bien Bájale algo ¿Y por qué? Porque aunque hubo Bueno presencia Ya está Pero por favor La más nutrida Absolutamente no Mira Pero Rafael A mí me encantaría Que te refiriera Además de Cristina Lizardo Que es la candidata a senadora De la provincia De mi provincia Ajá También del candidato alcalde De tu partido Me encantaría Porque mucha gente Ha visto con muchas sorpresas Bueno si no sorpresa Por lo menos se quedó Medio estupefacto Porque aunque es el candidato Es muy cuestionado Y como que no pareció muy bien ¿A ti qué te parece Rafael? Julio Romero y Leonel ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te sonríes? Mira Yo le voy a decir Lo que no es político Ay Espérate aventura Lo político Es dejar que las cosas Sigan caminando Como van Esa Rafa Eh Oh Tú te llamas Rafael Pero es Rafael Paz No Rafa Espérate Rafael Él te va a quedar callado Como yo Porque hay cosas A veces uno mejor callarse ¿Verdad que si era Rafael? Me voy a quedar callado Porque no Yo también voy a meter la pata Yo Pues estamos callados No, no estamos Tú callados No vamos a seguir callados Ah bueno Sí Ah no ¿Y qué usted me va a decir? Porque Rafa no quiere contestar Mira Rafa lo está pensando Ahora Mientras él lo piensa Yo digo Aquí Como equipo Como amigo Como una persona Que conoce Las Las intenciones Y los buenos deseos De nuestro compañero Dio Astacio Que yo espero Que desde la alcaldía Se comprometa Con la salud mental Y que nosotros Desde la psicología Apoyemos iniciativas Como esta Yo quiero Expresarle mi respaldo En este sentido A nuestro compañero Dio Astacio Bien Mira lo que dice Dio aquí Con relación A sus aspiraciones Escucha Poderoso 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 Gracias a Dios Abrazado a Dios Un abrazo Para todos Gracias por esto Ok Ya usted vio Lo que allí Acaba de acontecer En Santo Domingo Este Aquí hay gente Que no quiere expresarse Pero Santo Domingo Este Mira mano Pero sabe que Santo Domingo Este Es un reto bastante grande Sobre todo Es un reto muy grande Porque por la forma De como Primero es el municipio Más grande Y como hemos dicho En otras ocasiones Ha sido Hacia donde más Ha crecido La capital Ha sido un desplazamiento Muy horizontal Ha sido un Desplazamiento Muy anárquico Y ahí Hay todo Todo por hacer Entonces sigue Todavía siendo Un gran desafío Para los que asuman No la municipalidad No hemos tenido Mucha suerte ¿Cómo va a ser? Aunque debo de reconocer Que a pesar De las adversidades En torno al tema De la recogida de basura Que fue una debilidad Muy grande Sigue siendo De Manuel Jiménez No es la misma proporción Y te lo puedo decir Con la misma honestidad Que he criticado A Manuel Jiménez Honestamente Sigue siendo Pero está bien Julio Pero no en la misma proporción Porque ahí llegamos Está no en tu circunscripción No, no Ahí llegamos a un punto Que tú sabes Que incluso El gobierno Tuvo que intervenir Precisamente Tú me entiendes Pero ahora no estamos En ese punto Sin embargo Debo reconocer también Otras acciones importantes De Manuel Jiménez Como cuáles por ejemplo Como dar y rescatar La identidad De nuestro municipio Debo reconocer Si, es así Porque yo la verdad Digo lo que pienso Claro Manuel Jiménez Ha rescatado plazas Ustedes se recuerdan En este mismo espacio Cuántas veces yo traía video De la plaza De Juan Pablo Duarte Ay, sí, es cierto ¿Te acuerdas? Sí Bueno, pues eso es algo Que yo Lo rescató Lo rescató Y lo rescató Muy bien Entonces Eso Sería mezquino No reconocerlo Y se lo reconozco A Manuel Jiménez Pero es un desafío Sigue siendo Los tantos domingos ¿Y qué usted cree Sobre la provincia Lo que él dice De que un municipio Trinitario Una cosa de esas Ah, quiere cambiar No, no, no Parece que está Medicado o algo No, Manuel Está bastante juicioso Y ecuánime Y tranquilo O calico Un disparate así No, es una propuesta No me parece Un disparate ¿Cómo un disparate? No, absolutamente Un municipio De los trinitarios El municipio Trinitario Él motivará Pero yo No sé Y por qué no le ponen Yo creo que lo más fácil A la hora de hacer un branding De construir una marca Es seguir más o menos Las tradiciones Totalmente de acuerdo En el caso De Santo Domingo Este Antes O sea Durante mucho tiempo Era la zona oriental De la ciudad ¿Por qué no la llaman Ciudad oriental? Totalmente de acuerdo Ciudad oriental Eso puede ser Totalmente de acuerdo Eso es otra propuesta Que a mí me parece Incluso Me gusta más Es así Pero no No es de ¿Por qué lo voy a compositor? Pero mal síndico No, no Déjame decir Debo decir también A favor de Manuel Jiménez ¿A favor? Sí, claro Muy bien Que como artista Y los cuestionamientos Que se han hecho A personas que desde el arte Incursionan en la política Manuel Simultánea y paralelamente Al arte Siempre ha sido Una persona política Y sobre todo Desde la comunidad Es cierto Hay que reconocerlo Totalmente Un luchador social Social Que llegó a una posición Que lamentablemente Tiene sus luces Y sus ojos Y eso lo refleja Muy bien en su arte Lo primero que tiene que hacer El ayuntamiento Es recoger la basura Eso es así Es verdad Por eso Usted no recoge basura Usted es un mal síndico ¿Cómo de ventura qué? Lo primero que tiene que hacer Un síndico Es recoger la basura Dejase de estar hablando plepla Y recoger la basura Y qué es plepla Usted no recoge la basura Lleva el síndico Y vos dice que no Que ha mejorado bastante No he dicho eso Digo que seguimos en crisis Pero no es como Julio Que tú sabes que Fuergo Vese que tuvo que Entonces Ha bajado Ha mejorado Yo no estoy diciendo Que estamos bien Pero ha bajado No es en la cresta De la ola Donde está Entonces si ha mejorado Ha mejorado La recogida basura Sí A mí Por mi sector Por mi sector Pasan los martes Y los sábados Dos veces a la semana Gracias a Dios Que por allá pasan Tal vez le quitan el nombre De Manuel Basura Ey, cuidado Ey, perdón Señores Por favor Así no Ya él no aspira tampoco Y yo Mi pregunta es ¿Se habrá sumado Manuel a la campaña De su partido No, no sumo a nadie Él cree que el político Estuvo retando crece Yo vi un afiche Él con el presidente Luis Abinader Por lo menos A la campaña del presidente Se ha sumado Él ha dicho Que apoya a Luis Ajá ¿Cómo se llama El candidato? Ahora Déjame decirte una cosa Él no debería De sumarse a la campaña Del candidato Alcalde actual Por lo que dice la ley Porque si lo haría Entonces digo yo Ajá O sea, no Los alcaldes No deben A juzgar ¿Y él no es un dirigente político? No, pero él es alcalde todavía Ok Hasta tanto No se haga el cambio Entonces Mal pudiera Sobre todo Oye, pero él está diciendo Que apoya a Luis Entonces está haciendo Lo que pasa Yo pregunto Tengo una pregunta Para nuestros panelistas Una pregunta ¿Verdad? Manuel salió con una guitarrita El otro día Diciendo que apoya a Luis De esa guitarrita Han salido grandes composiciones Sí, sí, excelente Muy bien ¿Con esa guitarrita? ¿Qué al compone? No, no En esa guitarrita Han salido Composiciones de trascendencia Como compositores brillantes Pero la pregunta es Él salió con la guitarrita Diciendo que apoya a Luis ¿Cómo se llama El candidato alcalde por el pelín? Probablemente Esa es la guitarrita De la que salió Una hermosa canción Que se llama Derroche Exactamente De seguro Que no lo hizo Con ese diparático Ok, ahí voy Pero él derrochó Sus melodías Con esta guitarrita Pero pregunto una vez más Lo que pasa es que No es un problema De la guitarra ¿Y dónde está Dio? Espérate ¿Dónde está Dio? ¿Dónde estará Dio? Dios sabrá Dios sabrá Mira No está perdido Tengo una pregunta para ti Porque no me han querido Contestar ninguno A ver Mira El señor El buen amigo Y hermano Manuel Jiménez Que es compositor Con una guitarrita Muy buen compositor Excelente Uno de los mejores Ya la alcaldía Es otra cosa Pero oye bien Pero yo la que la hace ahí Ah, pero mira Eso fue cuando lo apoyamos Incondicional Con esa guitarrita Escribió también Loma Miranda No se negocia Oye, oye, oye Este tema Y a la noche Se le fue La mano Bocame a Ana Belén Cantando eso Una luz rosada Imaginamos Comenzamos Bocame la bien cantar Bocame la bien cantar Ah, porque está mal cantando Oye Oye, me iba Todo lo que yo quiero preguntar Espérate, bien cantado Esa guitarrita El mío Esa es el mío El mío Esa es ternura Que derroche de amor Cuánta lo mudará Besa es ternura Entonces, pónmela Mal cantada Pónmela mal cantada ¿Cómo mal cantada? Se le fue La mano Pero yo he dicho Que pongas a Manuel Perdón, perdón Yo he dicho En algún momento Que pongas a Manuel Pero yo tengo una pregunta Otra vez Julio, pero también Volvamos a la guitarrita Pero oye También de esa guitarrita Salió una melodía Que dice Loma Miranda No se negocia Excelente, muy bien Pero yo tengo Manuel El compositor El artista Pero también El trabajador social Que no fue buen gerente Vamos Eso lo sabemos Otra cosa Un tipo honesto Habrá salido de una guitarra No de ese ni para ti Ok, entonces pregunto yo Esa guitarrita Que es un okelele ¿Verdad? Un instrumento distinto ¿No? De cuerdas Yo pregunto Él dijo que apoya a Luis Y yo vi un letrerazo Dice Manuel ¿Y por qué él no apoya a Dio? Porque él es alcalde Él debe apoyarlo Supongo que lo apoya Oye, se cae de la mata Aunque le caiga mal Por un asunto Óyeme, óyeme Iván El alcalde actual No puede salir Porque la ley lo prohíbe Hacer campaña por el candidato Él no puede hacerlo La ley lo prohíbe El alcalde prohíbe Que él diga apoyando a Dio Ok No, no, no es que no lo apoye Pero que salga a hacer campaña Muy bien Pero usted tiene una pregunta Pero ponme la guitarrita Usted tiene una pregunta Exacto Damele sonido Y con esta guitarrita De la chiquita Yo te lo voy a decir Que ahorita en la Venezuela Estaré esperando a Luis Y él dice esperando a Luis ¿Verdad? Y que él apoya a Luis Yo tengo una pregunta Nadie me la quiere contestar A ver, a ver ¿Cómo se llama el candidato alcalde del PLD? Luis Alberto Ah, muy bien ¿Y cómo se llama el de la fuerza del pueblo? Ah, no, ese no lo conozco Ah, no ¿Tú no lo conoces? Romero, Romero Sí, 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 Romero ¿Cómo es Julio Romero? No, Franklin Romero Porque estuvieron activísimos todos Es que todos estuvieron activísimos Muy activos Pero a la gente le chocó De la león Porque se veía espelucado Con el candidato que estaba apoyando Ya pasamos de esa Ah, ya pasamos Sí, ya pasamos Porque estoy preguntando ¿Cómo se llama el candidato del PLD? ¿Cuál es el nombre que tiene? Luis Alberto Ah, muy bien Está bien Es que al que le dijeron Que tenía dos mil bancas de lotería ilegales Hay que probárselo Pero él dijo Él no dijo nada No respondió Y además no fue la gente Óyeme, fue una institución Que es la que maneja eso Pero está bien ¿Y por qué no lo sometieron? Yo no sé Ah, tú es Porque habrá que ver Pero mientras tanto Sí Dos mil bancas ilegales Ok, ¿cómo se llama el señor? Y óyeme Y sabe una cosa Y lo digo con mucho gusto La preocupación Es que las bancas ilegales Aquí sirven para muchas cosas Ah, muy bien Y para muchas pifias Y dentro de esas pifias Está, ¿sabe qué? ¿Qué? El lavado de dinero ilícito No estoy diciendo No estoy diciendo que es el caso No, usted no lo ha dicho Lo que estoy diciendo Es que sirven de plataforma ¿Qué es agua de sal? Agua con salada Agua de mar ¿Qué significa? Agua de sal Depende del agua Y donde decaiga No, pero agua de sal Agua de sal O mata de sal O mata de sal O agua de sal Yo sé lo que es Hay mucha mata de sal Pero agua de sal Ah, para curar la herida Ay, oye Y se cura